Hola, hola mis amores, bienvenidos al canal. Aquí está su amiga Rachel detrás de esta pantallita. Les envío un caluroso abrazo a toditos y la bienvenida a todos esos suscriptores que están aquí por primera vez. Gracias por estar aquí y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban a nuestro canal para que formen parte de estas familias hibernéticas tan hermosas que tenemos aquí. También quería decirle a esas mamás, a esas princesas que son mamás o a las mamás de nuestras princesas que si este video sale después o antes del Día de las Madres, quiero desearles un feliz día, que la pasen hermoso junto a sus familiares. Recuerden que las mamás son creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero las mamás es una pieza importante que Papá Dios creó para poder crear a todos esos seres vivientes que estamos en este mundo. Es una labor muy, pero muy ardua, pero es una labor tan hermosa el ser madre. Así que les deseo un feliz Día de las Madres a todas esas madres. Y si de casualidad este video sale después del Día de las Madres, espero que hayan tenido un excelente, excelente día, mis amores. Así que les envío un abrazo caluroso de esta su amiga Rachel. Bueno, mis amores, ok. Hoy tenemos una receta cremosita, cremosita rica. Ustedes los que ya conocen mi canal, los que conocen y han estado conmigo desde antes, saben que a mí me fascina el señor coco. Me encanta el coco, me encanta la textura que el coco le da a las recetas, a las carnes, a las cositas que cocino con coco. Me encanta, me fascina. Y en esta ocasión voy a hacer unas chuletitas con coco. Estas chuletitas son súper ricas. Son como dice el título, exactamente como dice el título, así mismito son estas chuletas. Tienen ese saborcito a ajo, al ajillo y también están cremositas con el coco. Son súper sabrosas, les va a encantar. Les voy a mostrar la receta, perdón, los ingredientes de esta receta, para que ustedes vean que es muy sencillo, muy sencillo el proceso. Ok, aquí tengo dos chuletitas, perdón, pequeñas no son, son grandes. Tengo dos chuletitas que ya están sazonadas, están limpias, lavadas, etc. Están listas para cocinar. Tengo dos, son dos nada más porque son súper grandes, para lo que usualmente uno ve. Pero son grandecitas y tengo dos. Tengo aquí en este platito, tengo unos pimientitos rojos, ya están picaditos, lavaditos, y tengo unas rajitas de cebolla que hay bastante. Aquí hay parte, podría decirle que hay mitad de una cebolla blanca, de un tamaño normal. Tenemos aquí cuatro cabecitas de ajo ya peladas, están ya peladas sin la piel. Tenemos aquí nuestro invitado especial que es nuestro amigo el coco. Tenemos una latita de leche de coco. Tenemos aquí también mantequilla, una barrita de mantequilla. Y tenemos aquí orégano. Y aquí tenemos aceite de coco. Si ustedes no tienen aceite de coco, por si preguntan, Rachel, si no tengo aceite de coco, ¿puedo utilizar otro aceite? Sí, pueden utilizar otro aceite, claro que sí. Y mi sugerencia para ustedes es que si van a utilizar cualquier otro aceite, que sea el aceite de canola. Porque el aceite de canola le va a dar una mejor textura a que utilice el aceite vegetal o el aceite de oliva. El aceite de canola son dos opciones para esta receta. Porque lo he hecho con tres tipos de aceite. Lo he hecho con el aceite de coco. Y lo he hecho también con el aceite de aguacate, que se los he mostrado en algún video anterior. Y lo he hecho con el aceite de canola. Me encanta con el aceite de coco, ¿por qué? Me gusta con el aceite de coco porque le da el complemento final del sabor que yo quiero para que sepan a coco. Obviamente la leche de coco hace y compone el sabor en su totalidad. Pero el aceite de coco, como se va a cocinar primero, en el aceite de coco le da un poquito de más textura y mejor sabor. Así que vamos a necesitar un sartén para componer nuestra receta. Así que vamos a nuestra estufa para cocinar nuestras chuletitas y comenzar el proceso. Ok, mis amores, ya estamos aquí. Bueno, ahora vamos a... Ya tenemos nuestro sartén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la mantequilla, la barrita de mantequilla. Y vamos a echar dos porciones. Que van a equivaler a... Ay, perdón, perdón por el ruido. Esta cantidad promedio. Miren, ok. Tu fuego debe estar a fuego. Ah, mediano o alto. Mientras usted está haciendo y componiendo todo este proceso. Vamos a echar esta parte. Está buscando una cucharita de madera. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí. Vamos a derretir nuestra mantequilla. Vamos a ayudar el proceso. Vamos a mover nuestra mantequilla y derretimos la mantequilla. Esta receta a mí me encanta. Fíjense, a mí me encanta mucho porque a pesar de que ustedes ven en mi canal que yo no tengo tantas recetas de pork, de carne de cerdo. Me encanta la carne de cerdo, sí. Pero no la cocino demasiado. No la cocino demasiado. No porque no me guste, vuelvo y repito, sino porque pues la como en momentos específicos. No la como todos los días. Pero me encanta la carne de cerdo. Entonces, ¿qué pasa? Me encanta mucho la textura y el sabor tan y tan rico que le da el coco a la carne de cerdo. Es divina. A mí me fascina. Pruébelo en su casita para que ustedes vean el sabor tan rico que le da. Créanme, a mí me fascina, me encanta porque le da un saborcito tan tipo agridulce. Algo así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya, vamos a bajar los fuegos medianos o bajos. Y vamos a echar nuestro aceite de coco. Vamos a echarle como 3 cucharadas de aceite de coco. Vamos a volver a mezclar. Mezclamos chévere. Y entonces ahora vamos a echar nuestras chuletas. Vamos a echarlas ahora antes de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque vamos a sellar nuestras chuletas. ¿Ok, mis amores, mis princesas y mis amigos? Esta parte es muy importante. Solamente vamos a sellarlas. Ponemos nuestras chuletitas ahí. Ya estas chuletitas están adobadas con todas las cositas que yo uso, que ustedes pueden ver como yo adobo mis carnes en el canal. Las ponemos ahí. Tienen orégano. Tienen todas las cositas que ustedes pueden ver ahí. Rico. Huelen divinas. Entonces, a fuego bajo o mediano, como está nuestra chuletita, vamos a esperar que ellas sellen. ¿Cómo vamos a esperar que ellas sellen? ¿Qué cantidad de tiempo le vamos a dar? Vamos a darle 10 minutos, porque es cerdo. Claro, esto va a tener un proceso aparte para terminar de cocinarlas. No se me asusten. 10 minutos por un lado, 10 minutos por otro. Esperamos que esa parte se cocine. Y luego de eso, vamos a ir a la segunda parte para componer el final del plato. Que eso sería añadirle otras cositas que se las mostré, pero en pasos diferentes. Así que, vamos a esperar esos 10 minutos por este lado. Movemos 10 minutos por el otro. Y movemos también. Entonces, es muy importante que durante ese proceso, usted va a tapar su chuletita. Las va a tapar. Es muy importante que las tape, porque el hecho de que las va a tapar es porque el vapor de, cuando usted tapa, las chuletas como otras carnes, ese vapor las cocina por dentro. ¿Ok? Así que vamos a tapar. Esto es cerdo nuevamente. Todas las carnes, claro, están. Hay que cocinarlas con su adecuada precaución. Pero este cerdo, yo le tengo mucho respeto al cerdo. Mucho respeto. Y por tal razón, quiero cocinarlas adecuadamente y quiero también darle a ustedes ese detalle y ese específico tip de que es muy importante que le dé su tiempo. Así que 10 minutos por este lado, 10 minutos por el otro y en ese paso vamos a taparlas. Y regresamos cuando ya estén tapaditas en esos 10 por cada lado. Ok, mis amores, ya estamos aquí en esta parte. Ahora bien, ya pasaron los 10 minutos por un lado. Las moví y ahora pasaron los otros 10 minutos por el otro. Y vamos a volver a moverlas para hacer el otro proceso. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos ahora a bajarlas en un término bajito. Está en término mediano, bajo. Lo vamos a bajar a término bajo. Entonces, vamos a echarle, a pesar de que yo las adobé con orégano, vamos a echarle un poquito de orégano encima, en la parte donde está la mantequilla y un poco alrededor de la chuleta. Entonces, vamos a coger nuestra leche de coco. Usted puede ver lo espesita que es esta leche de coco. Voy a utilizar una cuchara para moverla. Una de mis princesas hace muy poco me preguntó qué marca era la leche de coco que yo usaba. Y yo le expliqué que era la iberia. Mire, esta es la marca. No quiero darle vueltita todavía para que no se me vaya a virar. Pero esa es la marca. Pero, le voy a mostrar el potecito ahorita. Mejor, pero mire qué espesita es esa leche de coco. Ustedes pueden ver lo espesa que es. ¿Ves? Es súper espesa, por eso a mí me gusta. Pero lo que quería decirle era que antes de que echen la leche de coco, muévala. ¿Ok? Muévala en fondo porque abajo, cuando es la lata, se queda abajo. Pero es súper espesita y es divina, mi gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger... ¡Mmm! Ay, a mí me fascina la leche de coco. Vamos a coger una medida para decirle qué cantidad de leche de coco vamos a echar. Mire, esto es un cuarto de tazita. Vamos a llenar una. Vamos a comenzar echándole por los lados. Por los lados. Primero. Volvemos. Llenamos otra tacita. En el centro. Por los lados y ahora por encima. Tres. Y última. Cuatro. Va a quedar esta cantidad. Eso es para mi gusto. Recuerden, es la forma en que yo lo hago y el resultado que me da es el que yo quiero. Pero si usted quiere echarle toda la lata, se la puede echar para esa cantidad de chuletas. Pero también es bien importante que ustedes recuerden que eso es también basado en la cantidad de chuletas que usted tiene y que usted va a hacer. Esa cantidad. Ahora, como está en fuego bajito, porque no queremos que se nos queme, no quiero que se queme, ustedes no quieren tampoco que se queme su, perdón, su salsita que acaba de echarle. Porque ya se convirtió en una salsita porque ahí estaba, que estaba ahí abajo, recuerda, ¿verdad? La mantequilla, el aceite de coco y obviamente ya una vez estaba el aceite de coco y la mantequilla se unieron con los sabores que tenía la chuleta. Así que tiene sus especies ya esta salsita. Deliciosa se ve. Entonces ahora, mis amores, encima de eso vamos a coger nuestro ajo y vamos a echárselos encima a la salsita. Yo lo voy a echar aquí en este aparatito que yo tengo, que ustedes lo han visto antes. Pero si ustedes no tienen esto, como he dicho en otras ocasiones, usen el pilón o un vaso. Lo que tengan. Vamos a echárselo poco a poco, porque quiero echárselo a la salsita. Primero voy a echárselo aquí, a esta parte de aquí. Voy a echarle acá. Quiero que toda la salsita tenga ajo. Encima de la chuleta. Ok. Vamos a coger nuestro último ajito. Se lo vamos a echar. Que al final, cuando todo eso haga suervor, sabe que yo le saco lo que hay adentro. Ustedes ya me conocen. Todo. No desperdicio nada, porque el ajito me encanta y aparte de todo, es parte del plato. Mmm, que olorcito rico, gente. Hágalo en casita que les va a encantar estas chuletitas. Mmm, mmm, mmm. Divino. Ok. Entonces, ahora, como ya nuestras chuletitas estaban selladas, 20 minutos estuvieron ahí, vamos a coger nuestros pimientos rojos y nuestra cebollita, y vamos a ir echándosela poco a poco por encima a la chuleta. Vamos a echarle las cebollas encima a la chuleta primero. Echamos pimientito de rojo a esa salsita que hicimos con el coco. Y, finalmente, terminamos lo que tenemos aquí. Y lo echamos todito encima de la chuleta. Entonces, para darle un toque final, volvemos, a mí me encanta el orégano, ¿saben? Si no le gusta el orégano, no lo tiene que hacer. Y le terminamos de echar el orégano encima a esas cositas. Entonces, inmediatamente vamos a tapar, y vamos a dejarlo tapadito para que termine de cocinarse. Recuerden, muy importante, esto es cerdo, como dije ahorita, mis princesas y mis amigos, esto es cerdo y necesita un tiempo determinado para cocinarse. Así que vamos a esperar que esté nuestra chuletita. Vamos, obviamente, quiero también aclararle que, de una vez lo tapemos, vamos a dejarla unos 20 minutos, y luego las movemos, y tal vez esos últimos toques. O sea, que van a estar, para mí, como son así de grandes y son gruesitas, tal vez unos 20, 25 minutos más, ¿ok? Que sería un total de 45 minutos. Hola, ya estamos aquí. Y bueno, ya han pasado, desde el tiempo que les dije, ya han pasado 16 minutos, y yo los voy a voltear. Miren, las vamos a voltear ahora. Vamos a moverlas. Cebollita. Vamos a voltearlas. Y cuando las volteemos, vamos a moverlas. Para unirlas nuevamente con eso. Con esa salsita que creamos. Y ya. Volvemos y ponemos nuestros pimientitos y cebollas encima. Entonces, si usted desea, para darle el último toquecito, va a coger el sartén y lo va a mover. A ver, usted mismo le hace así, miren. Para que se una. Ok, usted le hace así, ¿lo ve? Que se unió esa salsita. Entonces, ahora en ese fueguito bajito lo vamos a dejar unos, unos, tal vez unos 10 minutitos más. Y regresamos para servir nuestro plato y ver el resultado final. Ok, mis amores, aquí está el resultado final de nuestras chuletitas en salsa de ajo y crema de coco. Miren que linda quedó esa chuletita y está sabrosa. Ese mix, esa mezcla que hicimos del ajo, la mantequilla y finalmente el... Potecito que le echamos de la leche de coco le dio una textura, pero un sabor más que todo, sabroso y exquisito. Espero que les haya gustado esta receta. Miren, está servidito con un poquito de arroz, unas habichuelitas y unos tomatitos en salsa de ajo y vinagre. Y espero que esta receta le haya gustado, que sea de su agrado. Los que estaban preguntándose qué clase de leche de coco es la que utilizo, miren. Deje el potecito aquí para que la vieran. Iberia es la marca y leche de coco. Así que, mis amores, ahora sí lo voy a dejar. Espero que nuevamente les haya gustado la receta, que sea de su agrado. Recuerden, la cajita de comentarios está bienvenida y disponible para ustedes. Y el like, no se vayan antes sin dar un like. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban a nuestro canal para que formen parte de nuestra familia cibernética. Así que, mis amores, ahora los dejo. Les envío muchas bendiciones. Reciban un fuerte abrazo de esta, su amiga Rachel. Bye.